Hola, soy Ferenc Feger, CEO de Feger Consulting. Hoy les quiero hablar de las franquicias de baja inversión y de la posibilidad que tenemos todos para invertir en una de ellas. Primero, tenemos que definir que estas franquicias son aquellas cuyo monto de inversión rondan alrededor de los 50 mil a los 350 mil pesos mexicanos, 2 mil 500 a 18 mil dólares. Estas franquicias son buenas opciones para todos aquellos profesionistas cuyas indemnizaciones o despidos han sido recientes y buscan invertir su liquidación o parte de ella en un negocio probado. Los giros preferidos de esta modalidad abarcan servicios como tintorerías, sastrerías, envíos, además de otros giros como el del retail o venta al detalle y los alimentos y bebidas en corners o islas dentro de centros comerciales. En este sentido, la inversión en modelos de negocios probados como las franquicias suelen estar acompañados de un retorno de inversión asegurado, además de la operación documentada y asistencia técnica acompañando el camino del nuevo franquiciatario. Te dejo algunas recomendaciones para encontrar la franquicia ideal de baja inversión. Uno, busca información con expertos. Dos, visita las oficinas del corporativo presencialmente, no te creas todo lo que está en las redes o en las páginas de internet. Y tres, pregunta a otros franquiciatarios que ya hayan invertido en esa marca si les han cumplido con todo lo que les han ofrecido. Si tienes más dudas, te dejo desde luego mis datos en la pantalla. Te agradezco mucho y nos vemos en la próxima mentoría.